¿Qué tal compañeros? Muy buenas noches. Buenas noches aquí en París. Es un gusto y placer poder mostrarles a Pueblo Hondureño a través de la cámara de HCH Televisión Digital en esta cobertura especial desde Europa en esta ocasión en la Torre Eiffel aquí en París. El momento mágico que muchos sueñan también poder vivir cuando se escarcha la Torre Eiffel. Obviamente son más de 5 mil turistas los que a las 9 de la noche, los que a las 10 de la noche y los que a las 11 de la noche por 5 minutos logran ver esta maravillosa torre. Así de iluminada, así de bonita. Son una cantidad de turistas que están acá. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Polen. ¿Holanda? Polonia. Ok, mucho gusto. Mucho gusto. Así los turistas, miren ustedes la emoción desde luego de la gente de poder vivir uno de los momentos mágicos en París y es este. Ver por 5 minutos escarchada la Torre Eiffel y desde luego con la presencia informativa, la marca HCH en todo el mundo. Desde luego aquí estamos llevándoles a ustedes momentos espectaculares. Con ustedes, desde los estudios en Tegucigalpa, compañeros, agradecemos a todo el apoyo de los compañeros en cámaras. También desde París a esta hora de la noche retornamos hasta Tegucigalpa, Honduras. Compañeros, con ustedes.